Hola amigos, muy buenos días. Por aquí me encuentro caminando estas horas de la mañana. El día de hoy quería comentarles pues que aquí en España empezamos formalmente invierno 2021 y 2022. Así que el día de hoy día, el 21 de diciembre, está empezando y va a finalizar el 20 de marzo de 2022. Así que ya saben que estamos empezando invierno. Si ustedes están pensando en viajar tal vez de algún país caluroso, lo que ustedes pues están ahí, ya saben que tienen que traer sus abrigos, todo eso. Porque aquí hace muchísimo frío en tiempo de invierno. Verano también es muy fuerte, como les comenté muchas veces en muchos videos. Así que ya saben, pues está durando esto hasta 20 de marzo. Entonces, pero les quiero comentar que el día de hoy no está haciendo tanto frío como otros días que estaba haciendo. La verdad está a 7 grados, no está haciendo mucho frío, por ese día no es. Yo tampoco estoy nada de casi abrigada, ni nada. Está a 7 grados mínimo y máximo va a llegar a 14 grados. Entonces quiere decir que no va a hacer tanto frío. Pero si tú no estás acostumbrado a temperaturas bajas, pues esto también hace frío. De verdad, son 7 grados, piensen. Miren ustedes, hasta solcito está saliendo. Así que, pues invierno empezamos de esta forma. Y pues a pocos días de Navidad, todo ello. Año pasado en enero, nevó muy fuerte aquí en Madrid. Pueden pasar por mi canal y verlo ahí. Tengo muchos videos bonitos de, pues del invierno de año pasado, especialmente de nieve. Así que, les invito a que pasen por ahí. Les comento que esta semana está pronosticado que va a ser mucha lluvia. Va a ser frío, lluvia. Así que, pues hay que prevenir. Bueno, así está Madrid. Bueno, este es distrito de Puente de Vallecas, pero pertenece a Madrid. Así que, estamos cerca. Y así está, mira, el clima. No está tan frío, como les decía. Está solcito por parte de arriba. No se aprecia mucho, pero sí. Está saliendo sol. Ahorita nos encontramos a 10 de la mañana. Y mira, otros días, como les decía, pues hacía frío. Corría aire. El día de hoy, a pesar que está empezando, pues invierno. Formalmente está distinto. Y ojalá que no haga tanto frío como año pasado. Entonces, así está, amigos. Temperatura, como les vuelvo a repetir, está a 7 grados mínimo. Y máximo va a llegar a 14 grados. Bueno, para mí, que hemos estado ya en frío. Hasta hemos estado ya a un grado hace semanas atrás. Así que, el cuerpo ya está adaptándose. Y yo estoy aquí como 4 inviernos ya estoy pasando. Y ya me estoy adaptando, me estoy acostumbrando. Entonces, pues ya no es tanto frío. Pero como estaba comentándoles, si ustedes vienen de un país que no hace tanto frío, aquí, con este grado que estoy en este momento, se van a morir de frío. Porque hace frío. Realmente hace frío. Entonces, amigos, ya vieron cómo está panorama este invierno 2021 y 2022. Ahora sí podemos decir que estamos en invierno en España. Pero miran el solcito, como les vuelvo a decir. Bueno, amigos, espero que les haya servido este video. Si es así, no olviden de suscribirse a mi canal, si aún no se han suscrito. Y también seguirme en mis redes sociales. Me encuentran como Chascaliza. Entonces, conmigo será hasta el próximo video. Adiós.